Aca tienen sus cerrajerías y todo. Todo, ¿no? Juanita, ¿tú esto? ¿Cuál? ¿Esto? Saluda a la cámara. Foto, ¿dónde está? ¡Foto! ¿Dónde está…? Walter, la foto. Por fin llegamos. hay agüita ahí si desean hola saluden a la cámara hola dame ese palo no 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 Ahí está la catarrata con él, ¿eh? Y ahora dice, ¿eh? No, está aquí. Este es mal esposo. Es que no ve... Oye, ¿por qué no anda? Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá. ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!